Trabajar unidos con esa consigna fue que la Unión de Productores Independientes de Actividades Varias convocó a los representantes de las asociaciones de productores de los cantones de Pérez Celedón y Buenos Aires. Participaron representantes del Águila y Veracruz de Pejiballe, Guagaral, Concepción de Pilas, Changuena y del Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires. Luis Román Chacón, secretario general de la UPIAP, dijo que es una necesidad de que las agrupaciones trabajen de la mano para el tema de comercialización, pues en las diferentes cosechas se ven afectados. El tema frijón no se resuelve, la comercialización de los frijón no se resuelve, la única forma es hacerlo en bloque. UPIAP estamos planteando la posibilidad con ellos de hacerlo, es la única solución, incluso a nivel de legalidad, a nivel de poder económico de este país es muy complicado, no sabemos si esto tendría que resolverse en la calle en una manifestación muy grande de los productores, pero bueno, el tema es hoy simplemente estamos haciendo una propuesta, estamos escuchando la posición de los presidentes para ver si se toma una decisión y podemos acompañar en esa ruta de acompañamiento en el tema de comercialización. Durante muchos años los productores de granos se ven perjudicados por lo que el paso a seguir será buscar una reunión con el viceministro de Agricultura para plantear los diferentes temas que tienen. Pues llegar a un entendimiento con ellos y para poder empujar, aquí el paso siguiente sería traer al viceministro de Agricultura que es el encargado del tema frijol, junto con el gerente frijol y de lo contrario ir a casa presidencial que el viernes anterior inclusive le hicimos ver a don Luis Guillermo la necesidad de que el tema de frijol se debe resolver en este país. Chacón afirma que unos pocos industriales quieren interponer los precios y el productor costaricense está desprotegido por el gobierno. Producimos solo el 25% de frijol que consumimos, o sea el mercado está ahí pero no es posible que unos poquitos industriales traigan el frijol de China, Nicaragua, donde sea y no se fortalezca el productor nacional que tiene un costo de producción fijo que tiene la ilusión de mantener sus familias con los ingresos de la producción y entonces ahí es donde queremos empujar, por ahí es donde va el estímulo. En ambos cantones hay unas 2.000 familias que dependen de la producción de granos en el caso de los frijoles se producen 30.000 quintales por cada cosecha y por año se presentan 2.